Mi nombre es Magalí, vivo en Buenos Aires. Soy descendiente de polacos, por eso desde chica quise conectar siempre con la cultura de mis ancestros. Y bueno, uno de los objetivos era aprender la lengua. Fue por eso que en mi adolescencia comencé a tomar clases de idioma y a lo largo de mi vida tomé con distintos profesores, por diferentes motivos. Todos tenían el mismo método, era basarse en un libro y aplicar, poner foco en gramática. Sentía que nunca avanzaba porque me costaba muchísimo. Era un idioma muy difícil por aprender y que me iba a llevar toda mi vida en poder manejarlo. A través de Instagram conocí Amamos Idiomas hace unos meses y me gustó mucho la didáctica que tenía para la enseñanza del idioma polaco, un idioma tan difícil. Y fue así que me llamó tanto la atención. Empecé a ver la página web de Amamos Idiomas y contacté a Evelina para comenzar a tomar clases con ella. Así que bueno, hoy estoy tomando clases grupales, dos veces por semana, con un grupo hermoso. Una de mis compañías vive en Polonia, otra en Bariloche, yo vivo en Buenos Aires. La verdad que es muy lindo compartir la motivación del grupo, la buena onda y la alegría que le pone Evelina a las clases, la didáctica. Realmente siento que en estos meses aprendí y entendí cosas que no había entendido a lo largo de esos años bajo otra metodología de enseñanza del idioma polaco. Entonces recomiendo de todo corazón las clases de Evelina, así también como los módulos que tienen disponibles en la plataforma online. Y bueno, realmente deja verse la profesionalidad de Evelina, la preparación universitaria que ella tuvo para poder hoy aplicar de forma global la metodología y que realmente se aprenda, realmente sea práctico para poder aplicar y poder viajar a Polonia y hablar con un polaco y defenderse o ir a vivir o mantener una conversación virtual como es lo que nos toca vivir hoy. Así que bueno, estoy muy agradecida, muy agradecida a Evelina, estoy muy 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 contenta con las clases, me motiva a seguir aprendiendo y eso es lo más importante cuando uno tiene que elegir a un profesor y de un idioma un poco difícil de aprender. Así que bueno, les recomiendo de todo corazón tomar las clases con Evelina y seguir aprendiendo, animarse a este idioma que es difícil pero no es imposible y bueno, muchísima suerte. ¡Papá!